Gracias por continuar con nosotros y se encuentra en el estudio de MVM Noticias la señora Gabriela Ruiz, quien es vendedora de curados de mezcal y viene a hablarnos sobre la feria del tamal, el mezcal y de la gelaguetza de San Jacinto a Milpas. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues coméntenos sobre todas estas actividades que se dan en el marco de julio, mes de la gelaguetza, allá en ese municipio de San Jacinto a Milpas. Bueno, les venimos a hacer la invitación a todos a que nos acompañen este fin de semana al municipio de San Jacinto a Milpas, porque vamos a tener la apertura de la feria del mezcal y el curado, feria del tamal y la gelaguetza. Muy bien, ¿qué actividades va a haber en este marco? ¿Van a haber una feria gastronómica, bailes, en fin, comenten sobre las actividades? El día 26 de julio es la apertura de lo que es la feria del mezcal y del curado y del tamal y ese día va a ser la primera etapa de la elección de la diosa Centéol de San Jacinto a Milpas. Y va a haber diversas actividades ese día también. El 27 igual continúa lo que es la feria del tamal, del mezcal y del curado y ese día ya se elige a la diosa Centéol. Y el 28, que es el día más importante, va a ser la gelaguetza de San Jacinto a Milpas. Muy bien, vimos que también tuvieron una calenda en días pasados en el Centro Histórico. Muy bien, pues ya están preparados. Pero coméntenos particularmente sobre los productos de curado de mezcal que ustedes realizan. ¿Desde cuándo se dedica usted a esto? Ah, bueno, yo tengo más de 10 años dedicándome a esto. Nosotros somos de la costa, de Pinotepa Nacional. Expandimos lo que son curados hechos de aguardiente, de diferentes frutas. Todo es 100% natural, pero también van a vender otras personas mezcal, igual de toda la región. Para las personas que nos ven de otras partes y están ya por llegar a Oaxaca y buscando estas actividades alternas a la gelaguetza, ¿qué es un curado? Coméntenos. Pues un curado es una bebida hecha 100% natural de allá de la costa. De este se hace de la caña, lo sacan y ya lo hacemos de diversas frutas de la región. Muy bien, coméntenos nuevamente las fechas para tenerlas presentes y acudir a estas actividades. Este fin de semana, el 26, 27 y 28 de julio, los esperamos a todos en San Jacinto Amilpas. Muy bien, también sabemos que están realizando otras actividades culturales en este marco, si también nos puede comentar parte de la agenda que se va a realizar también en San Jacinto Amilpas. Le voy a leer mi acordeón. Muy bien. El 26 va a haber, lo que le dije, la apertura de la Feria del Mezcal y del Tamal. Va a haber una participación de marimbas, va a ser un concierto oaxaqueño y la primera etapa de la Diosa Centéol. El 27 va a ser una exposición de dibujo, de pintura y una gala oaxaqueña a cargo de la Casa de Cultura. Va a haber un encuentro de danzón y va a haber un concierto de bandas ese día también. Y el 28, pues va a ser una feria gastronómica y va a ser lo que es la Gela Ghexa. Claro, particularmente ahorita estábamos viendo en pantalla sobre los curados de mezcal. Díganos de qué sabores puede encontrar el público para que se animen a ir. De diversos sabores, jamay, catamarindo, maracuyá, coco, anís. Ay, son un montón de sabores. Muy bien, ¿cómo llegamos al municipio de San Jacinto Amilpas? ¿A cuánto tiempo está el centro de la ciudad de Guajajara? Estará como a 15 minutos de la ciudad. Muy bien, está realmente muy cerca entonces. Muy, relativamente cerca de la ciudad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Finalmente, realizo una invitación a todo el público y a los turistas que están llegando a Oaxaca para que visiten San Jacinto Amilpas. Los esperamos en el municipio de San Jacinto Amilpas este fin de semana para que disfruten de toda la variedad de gastronomía que se va a llevar a cabo de la Feria del Tamal y del Mezcal y sobre todo de la Guelaguetza. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a usted. Ahí está la invitación para que visiten esta Feria del Mezcal, el Tamal y también sean parte de la Guelaguetza de San Jacinto Amilpas. Muchas gracias a la señora Gabriela Ruiz por acompañarnos esta tarde.